Para mí la serie significa una meta, que alcanzar, un paso enorme dentro de mi carrera. Tantas cosas daría, solo porque este mundo no girara tan deprisa. Yo voy a pertenecer al elenco de Somos Tuyo, lo voy a hacer. Yo dije a Arán, no a mí, mira, lo que pasa es que me confundí, yo quise decir fue Hendrik. No, a mí. ¿A mí? Sí, este, bueno sí. Ay, no sé. Sí, ¿y por qué crees que Hendrik se va a quedar loco cuando te vea en la playa? Bueno, porque es que me copo un traje de baño nuevo demasiado fashion, tienes que verlo. Ay, basta, ya, a mí, dime la verdad. Ya, a mí, pero, ¿por qué me miras así? Me gustaría lo que fuera por tener Solo unos segundos para desaparecer Pero sigo tan visible como ayer Daría lo que fuera por tener Daría lo que fuera por saber Que el suelo sigue aquí bajo mis pies Pero no Sigo siendo tan volátil como ayer Y daría Tantas cosas daría Solo porque este mundo no mirará tan deprisa Y somos millones hasta el fin ¡Bien! Talía lo que fuera por tener ¡Nora aquí! Dejame la pantalla